Y este martes se realizó la primera cuenta pública del Poder Legislativo. En las citas se abordaron temas como probidad, como dietas parlamentarias, la relación entre la política y el dinero. Queremos ahondar en este y otros temas. Para eso tomamos contacto con el diputado y presidente de la Cámara Baja, Marco Antonio Núñez. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, en este día, que es histórico porque después de 204 años es la primera vez que rinden una cuenta pública en el Congreso. ¿Cuál es su evaluación de esta cuenta y qué es lo que podemos esperar los ciudadanos en adelante? Sí, muy buenas tardes, Matilde. Es cierto, después de 204 años nosotros ya nos pusimos en línea con lo que ha hecho desde el año 1927 el presidente o presidenta de la República el 21 de mayo en rendir cuenta pública al país. Y en el mes de marzo el presidente del tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial. Fue una cuenta pública concordada con el Senado, centrada en lo que hemos hecho desde el punto de vista legislativo, de fiscalización y de representación durante el último año calendario. Pero hicimos lo que prometimos. Aquí hubo una autocrítica institucional, asumiendo que las responsabilidades personales de algunos de los parlamentarios que han estado vinculados a los temas de irregularidades que hemos conocido deben asumir esa responsabilidad desde el punto de vista personal. Hemos hecho anuncios vinculados a la agenda de probidad y de transparencia, como hemos estado implementando y vamos a implementar en el futuro mayor control ético sobre los parlamentarios, mejor administración de nuestros recursos, la eficiencia que tiene que ver con la capacidad que tengamos de discutir de cara a la ciudadanía, escuchando su voz y a los expertos en diversos temas para mejor legislar que es nuestra principal tarea. Fue una cuenta pública con la asistencia de la presidenta Bachelet, de la mayoría, casi todos los ministros de Estado y subsecretarios, autoridades internacionales, particularmente los representantes de las embajadas, a los embajadores y yo creo que... Diputado, le quiero hacer una pregunta. Bueno, usted nos ha hablado de la agenda de probidad que está queriendo marcar con esta cuenta pública ambas cámaras. En ese sentido, por ejemplo, que un diputado tenga la exclusiva, digamos, el exclusivo encargo de realizar las tareas de diputado sin realizar otras tareas, quedó establecido también como una norma ética, por lo menos a seguir, en lo que queda del mandato de todos los parlamentarios que están en ejercicio. Yo entiendo, analizando la Constitución y su interpretación más evidente, es que la tarea de parlamentario, diputado o senador, es de dedicación exclusiva. Evidentemente pueden existir ingresos, productos de diversas razones, arriendos, por ejemplo, que están fuera de algo que no debería existir, que es ejercer la profesión, algún oficio, prestar servicios a terceros, particularmente a empresas privadas. La exigencia de la función parlamentaria exige que sea dedicación exclusiva, para eso es llamada una dieta que es cuantiosa, y por lo tanto, desde esa perspectiva, vamos a precisar con mayor claridad, ya estamos tramitando el proyecto de ley que garantiza, ratifica, hace realidad la dedicación exclusiva en el trabajo parlamentario. Perfecto, usted hablaba de las dietas cuantiosas. Estas dietas en la misma Cámara de Diputados han surgido ideas para rebajarlas a la mitad. Hay diputados que han rechazado drásticamente esta iniciativa, han dicho que es de iniciativa del Ejecutivo fijar los sueldos, y finalmente, el día de hoy, lo que queda y queda para ambas cámaras es que se congelen las dietas. ¿En eso hay acuerdo en general y usted cree que, luego de recibir la indicación del Ejecutivo, va a ser aprobado? ¿Cuál es el tema de fondo? Es la desigualdad de ingresos que hay en nuestro país. Y esta es una señal, no solo nuestra, lo hemos pedido para todos los altos ingresos, las altas remuneraciones del Estado, Presidente, Ministro de la Corte Suprema, Ministros, Subsecretarios, Directores de Empresas del Estado, para que el próximo año, en la Ley de Presupuestos, sea un aumento del índice del costo de la vida, pero no un aumento más allá de ese índice que la mayoría de los trabajadores del sector público evidentemente reciben tradicionalmente año a año. Pero lo importante es las remuneraciones más bajas, y no solo en el sector público, particularmente en el sector privado. Para disminuir la brecha de ingreso en nuestro país, es necesario comenzar a dar señales concretas de aumento de aquellos funcionarios públicos del Estado, profesionales, técnicos, administrativos, que ganan muy poco, que están en escalas de sueldos muy bajas, porque la escala de sueldos del sector público se pensó por ahí por los años 60, cuando la iniquidad no era un tema central y se ha ido ampliando en las últimas décadas. Ahora, la mayoría de los trabajadores en nuestro país se desempeñan en el sector privado. Por lo tanto, vamos a tener que comenzar a introducir la lógica de la equidad de ingresos también en el sector privado, porque finalmente eso es lo que va a impactar en el contexto de la igualdad que buscamos en nuestro país respecto a los ingresos, y muy importante también respecto a la igualdad de oportunidades, a que no haya discriminación. De eso se trata cuando queremos construir una sociedad de igualdad de oportunidades, donde cada uno sea valorado por su esfuerzo, por su inteligencia y no por otro factor que sea discriminador. Ahora, hay un elemento central. Sí, en otro tema, con respecto a los mismos ingresos de los parlamentarios, hay esta discusión por el doble viático. Entiendo que usted y otros 19 parlamentarios devolvieron ese dinero, sin embargo, quedan 62 diputados que no lo han hecho. ¿Cómo puede llamar usted a sus mismos compañeros diputados a que tengan este mismo gesto de transparencia y devolver esa plata? A ver, yo quiero ser bien claro al respecto de lo que se ha denominado el doble viático. Aquí no hay ninguna responsabilidad de los parlamentarios. Esta es una decisión administrativa, que viene del año 2012, que se determina que cada vez que se traslada alguien de regiones a Valparaíso, a hacer su trabajo acá, al Congreso, hay un viático para poder solventar el traslado, la estadía, la alimentación, todo lo que conlleva estar trabajando fuera del lugar de residencia. Lo que no se contempló es que en algunos días legislativos hay parlamentarios que viajan a una misión de representación internacional, donde se reúnen parlamentarios, por ejemplo, de la Unión Europea con parlamentarios chilenos, y coincide con un trabajo legislativo y el sistema administrativo no descontaba ese viático y se seguía pagando. Nosotros, el día de ayer, teníamos más de 30 diputados, hoy ya son más de 60. Hemos estado haciendo los descuentos y cada uno se ha encargado de determinar cuál es el mal cálculo realizado para que se realicen los descuentos en la remuneración de este mes. No habría sido por la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, porque Giorgio Jackson, este tema no habría salido, porque ellos fueron los que partieron y luego vino el sinceramiento posterior. No, eso no es así. Nosotros fuimos los que detectamos esta situación, la planteamos al Consejo de Asignaciones, porque nosotros no determinamos cómo se administran las asignaciones, este viático, por ejemplo. Y yo quisiera ser bien claro. Aquí hay parlamentarios que normalmente, en una situación difícil para la política, donde hemos hecho esfuerzos importantes para implementar la agenda de prioridad y transparencia, son los primeros en hacer acusaciones internas, haciendo de su perfil la acusación permanente, lo que pasa acá. Acá la mayoría de los parlamentarios son gente comprometida, honesta, hay que ser leal, no hay ninguna responsabilidad, por lo tanto no tiene sentido que acusemos a otros parlamentarios. Y este es un tema que institucionalmente, desde el punto de vista administrativo, se resolvió el día de ayer. A mí me llama la atención, muy profundamente hemos invitado al fiscal nacional y el fiscal regional ha argumentado respecto del inicio de procesos de investigación para procesar a parlamentarios por fraude al fisco o enriquecimiento ilícito. A mí me parece un exceso. Toda esa información la va a tener toda la opinión pública de manera transparente y en el caso de un parlamentario que viajó sin ninguna responsabilidad, porque no depende de él y recibió 90 mil pesos de más que sea procesada por el fraude al fisco con todo el daño institucional que significa sin que él tenga responsabilidad ni dolo, no habiendo realizado esa situación administrativa por voluntad propia, me parece un exceso por parte de la fiscalía. Yo entiendo cuál es su trabajo, pero nosotros hemos tomado la medida administrativa para que el tema del doble viático esté ya resuelto en la práctica y puedan descontarse de la próxima dieta del día de fin de mes todos aquellos parlamentarios que se recalculó mal su entrega de viáticos desde marzo del año 2014 hasta ahora. Como presidente de la Cámara de Diputados, diputado Núñez, ¿qué me puede decir de las comisiones que no pueden funcionar porque no hay quórum parlamentario para hacerlo? Y me refiero especialmente a la Comisión de Salud que el día de ayer no pudo sesionar porque no llegaron, de los 11 llegaron apenas 13 parlamentarios, una cuarta llegó, se pudo abrir, la comisión duró 15 minutos porque esa diputada se fue, usted también era parte de esa comisión y no pudo trabajar porque no hubo asistencia y dentro de esa misma comisión usted tiene el 27% de asistencia, es la más baja. Sí, eso lo publica un diario de hoy, eso es falso. Cada vez que yo no puedo ir a la Comisión de Salud por ser presidente de la Cámara de Diputados me subroga la diputada Loreto Carvajal que es de mi bancada. Hay una información que yo quiero desde ya descartar, el propio diario de circulación nacional va a recibir una carta aclarando esa situación porque obtuvieron la información de la página web sin tomar en cuenta la subrogancia, por ejemplo, en este minuto está funcionando la Comisión de Salud por el mismo tema de interrupción del embarazo, yo estoy hablando con usted, está la diputada Carvajal y si hay que votar en este momento ella está votando en mi nombre porque así es como funciona cuando uno es presidente de la Cámara de Diputados. Hay que asistir a todas las comisiones, particularmente aquellas que tienen tanto interés producto de la tramitación de un proyecto de ley que llama tanto la atención y genera pasiones como es la introducción del embarazo por tres causales y bueno, estas son situaciones que ocurren porque los días lunes en Santiago hay una enorme cantidad de despliegue, de reuniones con ministros, de comité político al que yo tengo que asistir, que es a la misma hora por lo menos en el caso personal yo me hago subrogar. Ahora, hay que hacer una revisión de la... Aclarar a ver... Sí, pero lo importante es que hay que asistir a la sala, a las comisiones, ese es el deber de todo parlamentario, pero la información de prensa tiene que ser precisa para no injustamente responsabilizar a parlamentarios que hacen bien su trabajo como en el caso mío con la Comisión de Salud que la ha presidido tres veces y que he sido autor de los proyectos de ley que ahora se están discutiendo. Perfecto, diputado, le queremos agradecer este contacto en este día en que han realizado esta primera cuenta pública en 204 años de República, así que le agradecemos y estamos muy pendientes de todas las medidas que se lleven a cabo en torno a la probidad y aprovechamos entonces de aclarar este punto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes Matilde, que estén muy bien.